¿Qué es el Rally Dakar 2020? ¿Qué es el Rally Dakar 2020? La parte metálica de aluminio de la moto es intocable con las palmas de las manos, tiene que usar unos guantes para poder tocarlo y eso es lo que juega en contra de nosotros. Entonces la resistencia de la máquina en cuanto al calor, a las temperaturas, sufre mucho y nosotros también nos deshidratamos bastante y hay que saber conservar la energía porque son 12 horas que nosotros estamos sobre la moto y es muy difícil. Pero es lo que nos gusta, es el desafío, es la garra, es la voluntad, es luchar para poder vencer pese a todas las adversidades porque abandonar es muy fácil. ¿Qué es el Rally Dakar? Hay que ser deportistas que luchen y luchen y hoy en día nosotros los bolivianos y yo como viceministro de deporte les prometo que vamos a poder llevar la bandera de Bolivia siempre y a todo lugar. La última itinerario, ¿cuándo estaría arribando? ¿Cuál es el cronograma? Nosotros estamos arribando a Arabia Saudita, a la ciudad de Yedá, el día primero de enero a las 2 de la mañana, descansamos, en la tarde estamos recogiendo la camioneta y el equipo de asistencia en el puerto para nosotros hacer las verificaciones administrativas y técnicas el día 3 a las 5 de la tarde y de ahí el quad queda en el campo cerrado hasta la competencia que inicia el 5 de enero.